Ay, qué aburrida esta película, siempre escojo películas tontas, se dieron cuenta, esto es culpa de Spartor, porque Spartor el día de ayer me dijo, ay mora, te recomiendo esta película que la encontré en Next Club, me estoy entreverando por su culpa también, todo es culpa de Spartor, like si creen que es culpa de Spartor, pero bueno, no importa ya, no voy a ver más películas recomendadas de Spartor porque sinceramente son tontas y no sirven para nada, no sirven para nada, de hecho, hablando de Spartor, tengo que ir a buscarlo porque me dijo, mora, vente a la cínico que tenemos que jugar y que no sé qué, ese niño se dan cuenta que no hace tareas, solamente juega, imagínate, imagínate ya que hiciera yo esa vía de jugar todo el día, ay, Dios mío, me dio ahí, bueno, ¡Spartor! 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 ¿Qué haces? ¿Estás girándote la ventana? ¿Eres tonto o qué? ¡No, Spartor! ¡Ay, me asusté! ¿Qué pasó? Es que ni siquiera caí en el agua. Sí, me di cuenta que intenté el trampolín y luego aquí. Lo intenté, lo intenté. Y luego te pasa como en el otro video que te caíste de arriba y te rompiste la pierna y el brazo y todo, estaba asustado de tu muerte. ¿Me qué? ¿Me qué? ¿Me qué? ¿Me qué? Pues sí, obviamente, te rompiste el brazo y la pierna. Oye, por cierto, ¡Spartor! 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 Dime, 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 dime. ¡Una meta de likes! ¡Míras allá! ¡Cuántos likes para este video! ¡Cuántos, cuántos, 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 cuántos! ¡Cuántos videos como estos! Un like, un like, un like. Ok, no te quiero como amigo otra vez. Mentira, ¡Spartor! ¡Spartor! ¡Esperate! ¡Spartor! ¡Esperate, yo, persona, hombre! ¡Spartor! ¡Venga, qué cosita, ven ya! Ya, 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 ya. Ya para allá. A ver. ¿Cuántos metas de likes? ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos? Dos mil seiscientos, dos mil seiscientos. ¡Dos mil seiscientos por amantes! ¡Dos mil seiscientos por amantes! ¡Cómo estás? Así que no olviden de dejar su like y suscribirse. Pero bueno, oye, el partor ¿Me dijiste? Mira, ¿te acuerdas que ayer me dijiste Que vea una película Que es muy buena? Bueno, es un asco Pero, a ver Si es una buena película, ¿qué te pasa? No, ¿quién te la recomendó? A mí me gustó Se trataba de una caja Que tenía alas Y sentimientos Y al final pasó un camión y la aplastó ¿Qué película es esa? Me estás diciendo que no lloraste en esa parte ¿Escuchaste algo? Sí, vi algo Que cayó por allá Pero ¿Está Termi en casa? ¿Fue en Termi? No, no, Termi se fue a trabajar Termi se fue a trabajar ¿Y de dónde vino la...? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 ¿Eso qué se está pasando? ¡Lo atropello! Quédense ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ustedes acaso no ven que una...? ¿Eso qué? ¿Eso es una silla? Ale, poquita es tan chiquito ¿Su licencia de conducir? Ale, poquita... Ven, Ale, ponte el acostado Ponte el acostado, Ale Ale ¿Qué? Ponte mi acostado ¿Qué? ¿Por qué estás tan chiquito? ¿Por qué? ¿Me pongo acá? ¿Por qué estás tan chiquito? Pero mira, tú estás muy... ¿Por qué el tiempo te encogió, Ale? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No sé, me devolví en el tiempo, morita ¡Oye! Espérate Estoy viendo tu estatura y no te estoy... ¿Qué haces aquí? Ale Eh, no, no sé Yo venía pasando en mi silla de colores y llegué acá ¿Pero cómo...? ¿Pero cómo llegaste aquí? ¿Por qué llegaste aquí? ¿Me puedes explicar? Porque como me dejaron solo, me perdí y llegué acá ¿Pero te dejaron? O sea, eso quiere decir, pero vienes de visita o cómo No, 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 no Estaba buscando una casita y ya encontré una casa, ya la compré ¿Esta de aquí? No, eh, está tonto Ni que tuviera tanto dinero, sígame Bueno Pero... ¿Pero por qué tienes esa silla? Oye, ma... Ah, porque lo que me sobró es que compré la comida Me lo compré en esta silla Oye, ale, porque hay un tío... Hay un tío... Un tío... Quietecito ahí sin darse cuenta que debía estar dentro ¿Qué te pasó? Ignóralo, ignóralo Ignoraba como si no estuviese Vamos Vete por acá ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Todavía creo que no se le entraba ¿Por qué son demasiado chicos? ¿Tú quedas aquí? Ah, todavía no entro Bueno, entonces... ¿Cuándo...? ¿Me toco la puerta, vale? Pero esa es mi casa ¿Qué te está pasando? Pero esa... Me dio a mi casa Bueno, esa es tu casa, dale Bueno, esa es mi casa Ya, yo se está en mi casa No tengo puertas Oye, Ale, nos vemos la mejor casa del mundo Espera, espera Te duro una puerta Te duro una puerta Oye, muchas gracias Hablando de eso Estamos riéndonos y todo Pero no te presenté a Espartor Espartor Te presento a Ale Hola, Espartor Hola, hola ¿Cómo? ¿Cómo? Espartor Ale, se llama Ale Dime ¿Me gustas? Ya empezamos Vente, vente Sígueme, monita Ya empezamos Te voy a comprar mi casa, mira A ver No sé, o sea Yo compré la otra Pero te muestro mi casa Tengo muchas estaleras Por lo visto Bueno, intercambio de casa No pasa nada Aquí cuando hay dinero Hay dinero, ¿sabes? Como que esta casita Y ya Y esta es mi casa ¿Y dónde? Bueno, no tienes nada ¿Y dónde va a ser tu cuarto? Y no sé No tengo nada ¿Me donan algo? Necesito comida Tengo hambre Toma, siempre cargamos dinero de encima Ahora zanahorias ¡Ah! ¡Arrechitos! Ya está Con eso tienes todo ¿Feliz? Sí, muchas gracias ¿Dónde vas a poner tu cuarto? Eh, no sé Recién tengo esta casa Tengo que ver cómo lo organizo Ah, bueno, está bien Oye, pero ¿Me ayudas? Sí, luego Luego, no te preocupes Ahorita no Bueno Bueno Oye, pero Pero entonces Entonces vas a vivir aquí con Spartan y conmigo Sí, qué asco ¿Cómo? Ok No, no entera Vete, vete, vete ¿Dónde estás? Ah, hola Vamos a dar la casa ¿Quién es él? ¿Qué? Ale, te transformas en Timo ¿Qué está pasando? ¡Hola! Ah, no es Timo ¿Timo? No es Timo Oye, ¿me vas a dejar mi casa por fin? ¿Ya puedo dejarme yo con la mía? Bienvenidos a mi casa ¡Vengan! ¿Por qué? ¡Vengan, vengan! Chicos Esta es mi sala Aquí Aquí, bueno No hago nada importante Aquí Hay bastante eco en la sala ¿No, morita? Sí, sí Escúchame Escúchame Respetame, ¿sí? Oye, no me faltes el respeto Yo creo que Yo creo que Yo creo que tiene mucho eco Porque se gastó el dinero Y no tomó como volar su casa ¿Qué? No, no, no hay nada Ven acá Uy Ay, ¿por qué estás volando? Ey ¿Quieren ver Quieren ver mi nueva arma? A ver Ay, no Mi palita de pollo Timo ¿Eres consciente que tiene otra arma? Ya no es el arco Ahora es un pollo A ver, venga a mí ¡No! ¡Por qué suena paloma! No ¡Ay! Tanto poder tiene mi palo ¡Ya, ya, ya! ¡Ten! Gracias Bueno, les voy a mostrar mi techo Pero ya lo vimos Nos acaban de enseñar ¿Aquí en este techo? ¿Qué? Bueno Aquí tú Nada Aquí tú Acá hay más eco ¿Sabes? Eco ¿Cómo? Ya, ya, ya Vamos abajo Vamos abajo Por cierto, por cierto Esperense, esperense Antes que nada Timo ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Spartor! Hola, Timo Oye, ¿por qué están tan chiquitos Al frente de Spartor? Sí, o sea, me siento raro mirar abajo ¿Sabes? Hola, Sparta Hola, Sparta ¿Cómo estás? Es el hijo de mi hermano Raptor y Sparta ¿Es el hijo? Sí, pero adoptado Pero adoptado ¿Está adoptado el niño? Sí, pero es hijo de ellos Vive con ellos O sea, sus papás nunca están con él Pero Pero él sí sabe que es adoptado Sí Escuchó un grito afuera de mi casa Déjalo, déjalo ahí Tuvimos un video donde Descubrió que era adoptado ¿Sabes? ¿Y cómo fue tu reacción? ¿Cómo? Uy de mi casa ¿Cómo? Ya les puedo mostrar mi casita Ahorita sí Pero ya no nos habías mostrado tu casa ¿Cómo? No, es que Esta era provisional Ya me la robó Timo Ok Vámonos, vámonos Este es la casa de la playa para él Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos A ver, esta es tu casa ¿Sabían que Sí, ¿sabían que el poco dinero Que él no tenía que gastar en comida Lo gasté en una silla que alumbra? Típico, ¿no? Imagínate tener dinero Y con lo poco Gastarte una silla en una moto Sí Cosas que no se debería hacer ¡No! Sí, sí, siempre ¡Vente! Mira, aquí Aquí está mi mayordomo No sé La compré con un mayordomo ¿Sabes? Soy el mayordomo Me compré por 10 pesos Cobra por 10 pesos No vale nada Mayordomo Me comenta ¿Nada? ¡Muy mayordomo! Así Conquí en la habitación Sí, sí Hay bastantes Que está vacía Con todas las casas Últimamente Sí, 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 sí Ya limpio mi casa Bien, mayordomo Mira, te voy a ser sincero Limpio tanto que se lleva todo En Venezuela Limpio mejor ¡No! 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 Mira, aquí está mi cuarto No sé O sea ¿Se acuerdan que en el otro pueblo Tenía un túnel innecesario? Pues acá tengo una puerta innecesaria No sé por qué La verdad Bueno, eso supongo que es para secuestrar gente Sí, ya estoy viendo Oye Para meter personas A la puerta Por favor, no dejan salir Mira Yo me quedo aquí Esto me recuerda ¡Ah! Al vecino Oye Oye, de verdad ¿Quieres esta casa? Porque más grande estaba la de al frente ¿No? Sí Algo me dice que me timaron ¡Ah! Me parece que ¿Qué? Mira, ahí aquí Lo voy a poner Por eso ¿Y esto? Poné la cocina Mira, y no puede salir de aquí Mira Increíble el arquitecto Que construyó esta casa ¡Me encanta! No cuide Espera, lo arreglo en un momento Ahí está Ya está No puedo salir Ahí Ahora sí Ahora sí va a entrar el sol Oye Entonces Me pueden decir ¿Van a Van a empezar a A vivir aquí ¿O es solamente de paseo? Oye, yo sí voy a Acá Yo te timo ¿Y tú timo? Mira, mira Yo te voy a contar una historia Cuéntame la historia La otra vez Ajá Lo que pasa es que Van a hacer mis ¿Sí o no? ¿Qué? Pero mira Ay, escúchame Adelé Escúchame Adelé Oye, pero la verdad Esa es la verdad Esa es el tibis, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Pero Pero sí, ¿no? Últimamente está muy raro Como que estar solo te hizo daño ¡Ah! ¡No se ha sido! ¡No! 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 ¡Se mató! ¡No acompaño! ¡No acompaño! Bueno Like para que se recuperen mis amigos Y suscríbanse Díganme en los comentarios Si quieren más videos con ellos Adiós ¡No! 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 ¡No!